Camino Camino, te seguiré hasta que me encuentre Te doy mis alas, te alumbraré siempre Corazón, ¿qué sientes? Estás cansado de doler y que no te mientan más Sombras oscuras que ocultan la verdad Mi voz es mía, no la pueden dominar Y te prometo que mi corazón aguantará Resistiré porque hoy necesito despertar No soy la que se olvida de su pasado No puedo resguidirlo Es cierto, me equivoqué y lo pagué con pieses Mi lastimidad despertan a la herida Hoy soy yo de nuevo Y venceré mis miedos Ya no me lastimará Aunque me caiga Ya me voy a levantar Paso tres paso Y verás que al final Te prometo que yo lo voy a enfrentar Que se prepare que hoy vuelvo a empezar Hoy yo vuelvo a empezar Hoy fue la que se olvida de su pasado Puedo reescribirlo Y con el tiempo al fin abriré Todas las puertas que siempre cerré Sola no volaré No soy como las demás Ya no queda nada más que hablar Soy un corazón rebelde ya más Voy a confiar en mi verdad Ya no puedo regresar No puedo regresar No puedo regresar Jamás No 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 No